¡Suscríbete al canal! 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 por su color y creo en la igualdad de todas, ya sean marrones, grises, manchadas. O sea, o sea que si es prieta, si la besas. Claro. Digo, digo, no. Acábatelo, acábatelo. Acábatelo. No es nada más lo que dice la tesorito sobre su tesorito a cualquiera que vaya a pasar. Acábatelo. No, también es un programa que le sirve a Mario, nuestro Mayito Besares, para hacer realidad sus escenas favoritas de 50 sombras de Grey. No, no es cierto, Mayito, ni sabe leer, ni menos en inglés. Ahí está. Mayito. Esta es la que estaba, la que estaba huyando, mira, la de gris. Es la que estaba llorando. Es esta. Qué malo eres, Mayito. Ándale. No. No. Unidos, por casmín. Unidos. Déjalo. Es ella, es ella. Claro, eso es lo que pasa cuando a Mayito no le dan sus sales olfativas en la mañana. Ni en la tarde, ni en la noche. Las noches del fútbol no tienen nada que ver con fútbol, sino con un grupo de regios que hacen más o menos lo mismo que harían un sábado en la noche en sus casas. Y no hablo de comer machaca directamente del huevo. Qué bárbara. Vamos, Gaby. Una segunda oportunidad. Preparada. Dice. Espérate. ¿Qué es esto? ¿Qué se le salió? ¿Qué se le cayó? Ay, se le salió el calcetín. ¿Qué es eso? Ay, Betapolín. Todos los tapones. ¿Qué es eso? ¿Qué tal estas regias? Nomás ven bolas y les brinca el brasier solito. Como perras de Pavlov. Eduardo, Eduardo. ¿Se te cayó esto? Gracias. Ya volvemos con más rellenos de la entrepierna aquí. ¿Qué? Yo también tengo familia en Monterrey. En breve, momentos de profundidad con la familia Kardashian.